Vamos a ver, vamos a ver Julio de los filibones Y a la hora de hacer Y a la hora de hacer 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 Los ceranos A la hora de hacer Los ceranos Los ceranos Los ceranos Los ceranos Gracias Marinos Villanueva Dónde está la Virgina Cazanere Hoy es Margarita de los Andes Cerro de los filibones Y a la hora de hacer Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hola Y le quedo a él Si tus ojos Dices yo que a mi lado Que los colabios De tus labios De los labios Escucha Y yo me voy Me gusta el animal De mi corazón Y te da Y yo me voy Me gusta el animal De mi corazón Me gusta el animal De mi corazón Me gusta el animal Escucha Y tú me voy Ese a mi corazón είpe Y tú me voy Me gusta el animal De mi corazón Es cierto Dice yo que estoy No, 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 no. Y para Rosario Elisago, y para Cicl Pachemano, los filenvenidos de Rina. Y las manos, arriba, y las manos, arriba, y las manos, arriba, y las manos. Adiós, 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 adiós a los nacidos. Oye, más, más, a los dos días, arriba. ¡Salud, salud! yo soy un corazón como dice yo soy un corazón mi corazón no quiero ver nada me suele dar la cita no quiero ver mi corazón mi corazón mi corazón es para mi mi corazón mi corazón es para mi Soy mi corazón estoy salido de la cidad Yo다가 tus coditos amilloso Soy mi corazón estoy salido de la ciudad Soy mi corazón estoy salido de la ciudad Soy el cadorito me iban a sentarme y y y y y y Y salida, salida. de falla, bailando basano, bailando basano, supe de alito, supe de alito, supe de alito, eso, 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 y ahora, con las alito, con las alito, chino. ¡Vamos! ¡Vamos, dice! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apuyé! ¡On va a bailar a gozar! Por este mundo y otros no lo vas a caer Por favor, ahora El no te queda la vuelta, el no te queda la vuelta El no te queda la vuelta, el no te queda la vuelta Pero no hay que decidir, no hay que hablar así Porque hay otro que aquí, no hay que hablar así Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 Wirom Con todo el día, con el día, sabán para eso tiempo. Con el día, sal a la escuela Para la pareja, que vamos aislada Como íbamos a ir a ayuda para la escuela Sal a la escuela Ya andamos, vamos a ir A la앵커 A las turexist 집 ¡No son los tres! ¡Eso, eso, eso! ¡Bailando y se han vuelto! ¡Me tienes un regalo de esos! ¡Bailando, cuidado, cuidado! ¡A la una, a las dos! ¡Y el tres! ¡Y el otro! ¡Y el otro! ¡Bailando, bailando! Una bonita, una bonita Una bonita Una bonita A ver si regalamos el polito de verdad Alguien de la Cruz 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 Pero vaya pues Yo quiero verles Cuesta el polito de la presentación Que se tome el polo Que se tome el polo Jógase el polito, jógase el polito Sí, sí Y eso me dice Ay, mi oposito Ya no me importa Ay, mi oposito Ya no me importa Por eso se tome el polo Por eso se tome el polo Se tome el polo Por eso se tome el polo Ya no me importa Recuerda más y no me importa De nada Recuerda más y no me importa No me importa Ni 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 no me importa ¿Cómo se dice el polo Cuenta el peor No me importa No me importa Ya no me importa Escucha, escucha, oye Lady de la Cruz Lady de la Cruz Y los amigos de Radio Campesina Eso, 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 eso Para verlo mucho Y nos vamos a cumplir con la serie Y nos vamos a cumplir con la lengua Ay, que la voz es mariana Oye, la voz es mariana Ay, que se bueno baiano Costando a cocinar Ay, que se bueno baiano Y se me gustan Madre,istles, traumatic Vamos a ver Ay, que la voz es mariana Ay, que la voz es mariana Gracias Rachel Y tal Equiona oye Si, 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 si Sobre el mundo Sobre el mundo Y el mundo Y el mundo Y el mundo Así, así Así, así Y la mano Arriba Y la mano Arriba Y la mano Arriba ¿Dónde está la machina? Alegre Alegre Tengo que olvidarte Voy a chorar ¡Crescent! Por el mundo Voy a chorrar Voy a chorar Y la mano Fíjate Me sabía Panamirabios Marrojas De 1500 Seguro Rosario Valera ¡Gracias! 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 Yo no sé la plaza, no me grita, voy a ser que me salva ¡Ay, Maricela! Me iré a pedir una despedida, pero voy a recibir una Tanto quiero alegría, tanto quiero alegría Escucha, escucha La visita, la visita Por ella me llenamos en novia Por Maricela Por la barca, pero sin la matiz Porque será feliz, porque no me llenamos 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 ¿Dónde está Chímen, Ortiz? Arriba, los vecinos, Miguel, Ortiz Y lo que tenemos, lo que tenemos Si algún día en mi alma no te guarde No te ocurre, no te muero, no te muerde No te voy a pedir, no te voy a pedir No te voy a pedir, no te voy a pedir Que la mujer me había gustado ¿Y cómo dicen? ¿Otrí a llevar en cuenta? ¿Por qué撫? No te voy a pedir, no te voy a pedir ¡Sigue, sigue, sigue! Y la mano hacia arriba, y la mano hacia arriba Arriba los caminos, arriba los caminos Hacemos arriba, arriba, arriba Hacemos arriba que chingamos, cerca de dos Y la mano hacia arriba Sierra, la mano hacia arriba Sierra, la mano hacia arriba Subeis, mira, cierto Sierra,одina ¡Gracias! 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 Chiquita bonita, así, así. Vamos a bailar, vamos a bailar. Y dice, dice, abre. Y dice, abre. Y lo cantamos, y lo cantamos fuerte. Mira, 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 lo cantamos. Resulta que se da la audiencia mía. Se animando a fluir. Mira, 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 lo cantamos fuerte. Y dice, dice, abre. Y dice, abre. Y dice, abre. Y dice, abre. Y dice, abre. ¡Suscríbete!